¡Vámonos! Bueno, yo soy negro de Guajinicolapa. No es cierto. Soy del Congo. Eso es lo que decían los compañeros, ¿no? Luis Daniel y el maestro también lo dijo. O sea, esos nombres y categorías que le decimos a la gente dependen de los contextos históricos, ¿no? Como bien lo dijo el maestro. Porque aquí, digamos, está mucho en discusión esos términos, ¿no? Y de donde, digamos, vino esa problemática, en el caso de África, ¿no? De afrodescendientes, de negros. Nosotros, pues, vino de allá, ¿no? De África. Nosotros, allá, en África, pues, no nos preguntamos, o sea, no la pasamos así pensando si somos negros, somos afrodescendientes, somos, ¿no? No, 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 nuestro rollo. Ese es ya el rollo de acá, ¿no? Por eso, este, ahí hace otra cosa. Por ejemplo, se maneja más, este, las etnias, qué trigo eres. Porque, bueno, un investigador decía que, por ejemplo, no es lo mismo ser negro en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Brasil, en Nigeria, ¿no? Y como no es lo mismo ser yoruba, o, no sé, Brasil es el segundo país que tiene más negro en el mundo. Este, bueno, pero en Sudáfrica ya es otra cosa. Ser negro como que te identifica, ¿no? Porque siempre han estado en conflicto o han estado siempre defendiéndose contra los blancos. Entonces, ¿con quién tienes que ir, no? Bueno, en términos generales, ¿no? Eso no, no le resta a que haya, digamos, esas particularidades. Y que, bueno, ahorita estamos ya, digamos, pasando el tiempo de que le gustó el comentario del compañero que decía, antes, había como esas discriminaciones, como esas, ¿cómo se llama? Como... ¿Se miraba, pues? Sí, sí, sí. Pero ahora como que se está cambiando. O sea, así yo creo que con el tiempo, como eso nos viene desde un tiempo bien, bien preciso, bien, bien ubicado, y creo que con el tiempo tenemos que ir creando otra manera o resemantizando esas categorías, esas palabras que nos vienen con todas esas cargas despectivas, peyorativas de la colonia. Ya fue la colonia, estamos pesejando 200 años, pero es curioso, ¿no? Ver cómo siguen esas palabras, esas categorías, casi con la misma carga de hace 200 años. Yo creo que ya es tiempo de ir cambiando esto, ¿no? Y de ir pensando en darle otro significado y quitarle el significado que tenía hace 200 años. Hoy en día, el término que da cohesión y que da identidad es el término negro, aún sea colonial. Y si eso da identidad y si eso da la pertenencia a un grupo, se tiene que usar para exigir ese recurso. Por supuesto que el término afrodescendiente, además, ya fue un término consensado. Pero también yo decía que lamentablemente quienes consensan son quienes determinan, son los pocos que determinan cómo nombrar a una población, ¿no? Entonces, bueno, dé también la oportunidad a la gente para que diga también cómo quiere ser llamado. Y yo creo que en esa situación también la academia tiene que tener mucha participación. Este, sí me doy cuenta que los problemas respecto a cómo nombrarnos y cómo llamarnos de pronto se dan a partir de que la gente se va, se va y regresa. O sea, ese conflicto tiene, me estoy empezando a ver que tal vez tenga origen cuando hay un movimiento fuerte. Y entonces cuando uno va, cuando uno regresa, se da cuenta que es relativo y que el contexto cambia y vive como diferentes tipos de relaciones con las personas. Y pues, en la mayoría nos damos cuenta que no son como muy agradables. Y entonces en el estudio te das cuenta que de fondo es a partir de un proceso histórico de poder, ¿no? Y que, bueno, ustedes dirán, bueno, yo la paso re bien aquí, pues yo no me estoy preguntando si soy yo o que no soy. Pero da la casualidad que a lo largo de la historia del mundo ha habido muchas guerras y muchos genocidios a partir de ese tipo de problemas, ¿no? Y problemas de raza. No sé, en África incluso había gente, gobernante, que hacía limpiezas étnicas. O sea, que si tú eras a su descendiente de aquí, de José María Morelos y el otro de Guaji, y no le parecía que estaba en el gobernante, era limpieza étnica y nos mataba a todos, ¿no? O sea, a ese nivel, por eso creo que es importante también este tipo de pláticas, no más allá por, no es lo individual, si yo soy yo o no soy, sino lo que implica en contextos de poder y relaciones en ese sentido que de pronto nos controlan a nosotros. Queremos agradecerle a Israel, a los compañeros que nos han invitado, que han hecho pues todo, todo un esfuerzo para que lleguemos bien, para que estemos aquí, ¿no? Agradecerles esta conexión, de facilitarnos este vínculo con ustedes, esta plática con ustedes que para nosotros es muy importante. Y desagradecerle también a la comunidad el hecho de que nos hayan recibido pues esta actitud, digamos, de convivencia, ¿no? Y, bueno, parece ser que estamos ya en términos de... Vamos a... Un fuerte aplauso al profesor. Pues nos organizamos entonces para lo que viene antes. Bueno, nada más, volver a agradecer a los jóvenes de filosofía, al profesor Jesús de la Serna, su disposición, el apoyo para venir a solidarizarse con nuestra comunidad. Después de que ellos coman, van a, bueno, descansar como 30 segundos, no creo que más. Y se va a hacer un recorrido para entregar... Ellos traen 181 despensas que con esfuerzo los compañeros, con la actividad que realizaron en México, también traen algo de ropa, pañales, para la gente que sufrió daños en nuestra comunidad. Vamos a formar brigadas y queremos también invitar a los jóvenes de la preparatoria para que nos acompañen. Y posiblemente ya en corto, pues ya agarren y digan, pues, a ver este metido le voy a preguntar. O a esta güerita le pregunto, ¿no? Entonces ya a lo mejor por ahí como que todavía... Es que este hielo, este hielo está muy duro, ¿no? Pero ya cuando entren en confianza ni que nos aguante... Entonces, jóvenes, también a ustedes les agradecemos. Ahorita se van ellos a comer a la escuela primaria. Si nos quieren acompañar, allá nos estamos esperando, dejan nada más que coman, platican y pues ya caras bien agarren su chambelante. ¿Vale? Bueno, pues, muchas gracias y a las 4... ¿Qué horas son, ahorita? A las 4, más o menos entre 4 y media, nos vamos a concentrar nuevamente aquí para hacer el recorrido, para la entrega de despensas. Entonces, si nos acompañan, para que volvemos a equipos y nos ayuden y ahí vayamos a platicar. Gracias. Vamos gente de mi tierra, que llevas a cuesta una gran decepción. Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Vamos gente de mi tierra. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Te canto pescador, que te paras, somnoliento frente al mar. Con la desesperación, con la desesperación, con la desesperanza en tu corazón, con el rostro curtido por el agua, el viento, la lluvia y el sol. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Estudiante, 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 que llevas en el pecho, que llevas en el pecho un gran corazón. Tu patria, Venezuela, espera mucho de tu tesón. Busca la desesperación, busca la desesperación, busca la desesperación, busca la desesperanza en tu corazón. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Vamos gente de mi tierra. Estudiante que llevas en el pecho un gran corazón Tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón Busca la clase obrera y llevas con ella la revolución ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!